Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara, usted lo conoce bien, un conocedor de los asuntos de la seguridad y de la política. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Maestro, pues hace algún tiempo, ya lo hemos platicado con usted y en otros espacios, estaba en riesgo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hoy parece definitivamente que está muerta. Un primer comentario, después de todas estas escaramuzas que hemos visto, la comparecencia de la presidenta de esta comisión en el Senado y, bueno, pues la solicitud de algunos senadores para que arranquen eso. Un primer comentario. Sí, pues como se ha dicho, a propósito de esta circunstancia de la CNDH, lo que mal empieza, mal acaba. Y todos recordamos que empezó con una muy burda y muy grosera captura de la institución, incluso con votos falsos en el Senado, lo cual pues nos habla del desaseo, pero también del ímpetu de este gobierno federal de capturar lo que son los controles democráticos que tanto trabajo nos ha costado construir como sociedad. Esos primeros actos de votos falsos que generaron una mayoría falsa para darle esta presencia a quien además era ostensible miembro de un órgano de dirección del partido Morena, lo cual debió haber sido razón suficiente para anular esa candidatura. Pues ahora nos llevan a constatar que es una servidora pública que no tiene ni el perfil, pero tampoco tiene el interés ni la capacidad, como ya se ha demostrado, para tutelar algo tan importante y que nuestro país es tan delicado como es el tema de los derechos humanos. ¿Por qué no ocurrió nada, maestro Lara, cuando todos vimos esta manera tan burda, como dice usted, de imponer a la señora Piedra en la CNDH, no hay ningún resultado de las quejas, de las denuncias y de las violaciones constitucionales? Sí, hubo en su momento quejas, hubo incluso acciones jurídicas, judiciales. La cuestión que se pone de relevancia es de que una vez decretándose una votación del pleno de cualquiera de los órganos legislativos de nuestro país, pues es muy difícil la reversión si no hay datos categóricos, datos que acrediten de manera muy corroborada las anomalías. Aquí vimos anomalías, pero que también fueron, digamos, convalidadas en un momento dado por la mesa directiva y pues obviamente eso significó que avanzara esta designación indebida, además de que sabemos que todo esto se dio en un contexto de una especie de marejada, de oleada a favor de los designios del presidente y de su voluntad, doblando incluso las voluntades de legisladores, de senadores, de otros partidos políticos distintos al suyo. Entonces, me parece que esa marejada va en algún sentido de retirada, pero pues el estropicio que se causó es evidente, no solamente en la CNDH, también lo vemos en otras instancias. Y bueno, pues esto debe significar un llamado de atención para los siguientes nombramientos que están pendientes. Ahora, ¿qué decir de estas escaramuzas que se dieron con algunas mujeres que tomaron literalmente las instalaciones de la comisión, echaron a todos los empleados y demás, y que bueno, pues prácticamente ya se instalan ahí de manera permanente? ¿Esto qué significa? ¿Qué mensaje nos manda? Bueno, en primer lugar, yo considero que se demuestra el sello de la casa o el sello del gobierno de un desdén por las víctimas. Ya lo vimos, por ejemplo, a principios del año, de las víctimas de feminicidio, de las víctimas de violencia de género. Es lo mismo, se repite un poco la misma historia, solamente que ahora se focaliza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, hay que decirlo, ha disminuido el 70% de las recomendaciones emitidas a los órganos del Estado, lo cual pues habla precisamente de este desdén. Yo nada más pongo un dato muy objetivo. Cuando el presidente de la República emite un decreto para normalizar la actuación del Ejército y de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el día 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a contracorriente de todos los constitucionalistas, de todos los expertos en la materia, de la propia Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, no impulsó la correspondiente controversia constitucional. Es decir, hay un plegamiento de la CNDH a los designios del presidente y de su gobierno. Ahora, podemos confiar en una organización ya con las deficiencias que tiene, que muestra con la señora Rosario Piedra al Frente, porque si ya no hace recomendaciones y las instalaciones están tomadas, nadie respeta lo que es ya la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué seguir con esto? Tienes razón, es una especie de autodebilitamiento, y me parece que es un autodebilitamiento deliberado. Esto genera un fenómeno que en ciencia política, tú lo sabes, se llama el pato cojo. Es decir, una institución que ahí está, digamos nominalmente, que existe, porque está en la letra, porque está en el papel, pero no es funcional. Y eso, pues a la postre nos va a costar muy caro a los ciudadanos, no solamente por mantener la estructura burocrática, sino porque no se está generando el resultado que se busca, que es un tutelaje efectivo en este tema tan delicado. Estamos viendo, por ejemplo, de nueva cuenta, ajusticiamientos. Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua, en donde privó presuntamente Guardia Nacional de la Vida a una ama de casa. Entonces, el tema de derechos humanos, la violación constante que hace el presidente en materia de libertad de expresión, en donde todos ustedes, los comunicadores críticos, pues están a expensas de lo que señala el presidente de una manera inconstitucional. Pues entonces, ahora los ciudadanos tendremos que recurrir a otras formas de tutelar nuestros derechos. Así es. Por último, en este primer bloque, maestro, ¿qué pasa con el ejército que cada vez ocupa más espacios en la vida pública? Cada vez le dan más tareas, muchas de ellas inconstitucionales, como ya lo planteó usted, y tampoco hay reacción en ningún lado. Nadie dice nada. Todos les parece que convaliden. Bueno, a propósito del decreto acuerdo del 11 de mayo, sí hubo tres controversias constitucionales. Digamos que la pelota está en la cancha de la Suprema Corte. Lo que tenga que decir la Suprema Corte en este tema en particular, y que ya urge el pronunciamiento, es de la mayor relevancia histórica para el país, para que todos podamos tener un contexto de orden y de certidumbre, empezando por el ejército. Siempre que se procura tener un ordenamiento en quien se piensa, es en la responsabilidad de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Y bueno, definitivamente podemos aplicar, Ricardo, si me permites, la famosa navaja de Ockham, que es un método de análisis de un filósofo medieval que decía que a veces un problema tiene que explicarse a partir de la explicación o de la respuesta más sencilla. ¿Por qué se le da todo al ejército? Y vemos ahora los presupuestos que todavía le están dando más recursos y más tareas al ejército, pues porque es un argumento de poder. El presidente, como autócrata en el sentido literal de la palabra, lo único que está haciendo es alimentar sus argumentos y sus instrumentos de poder, sin ponerse a pensar que esto sea lo más conveniente para la gobernabilidad, para el progreso y para el desarrollo del país. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. Volvemos.